Ay, me muero con qué gusto, con qué ganas he seguido cantando esta guagua Reina Elizabeth Albán, canta, ñañita canta, pero con qué gusto, compadito, si usted le oyera Con qué ganas hace bailar, eso, baile, 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 dando la media vuelta Alzando el anaco, alce, alce, eso, eso, hija, el hija, la mamá y la hija Con traguito, con traguito vamos todos a bailar, con traguito, con traguito vamos todos a bailar En las fiestas de mi tierra que se empieza a celebrar, en las fiestas de mi tierra que se empieza a celebrar Con el pájaro azul ese trago sin igual, con el pájaro azul ese trago sin igual Y este es el ritmo de la guasunteña, la que si te quedas parado la pata te hace leña, eso Vente, 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 goce, 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 goce Mueva la cadera, vea, bonita, con quincadas, eso, qué bonito, hombres y mujeres, las manos de arriba ¿Cómo hace sudar la guasunteña? ¡Qué bestia! Eso, coca, 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 la pareja Eso, pare, siga, 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 ya no avanza, no, ya no avanza Ele, ahí está, hechos los buenotes Yo lo pido, yo lo pido, yo lo pido sin parar Yo lo pido, yo lo pido, yo lo pido sin parar Ese trago, ese trago que es muy rico y popular Ese trago, ese trago que es muy rico y popular Que lo beban, que lo beban, que lo beban sin parar Que lo beban, que lo beban, que lo beban sin parar ¿Y yo qué les dije? ¡Ah! Y no me querían creer, no Ustedes saben lo que dicen Ven para creer, y aunque lo veas, no lo creas Pero gózalo, gózalo, gózalo Este es el nuevo ritmo de la guasunteña Reina Elizabeth Albán Desde Chimborazo, Guasuntos Con amor para todo mi Ecuador Y el mundo entero, ¡gózalo! Es el trago de las fiestas que alegra el corazón Es el trago de las fiestas que alegra el corazón Hay tomando este trago viejas penas olvidar Hay tomando este trago viejas penas olvidar Por aquel amor ingrato que se fue sin regresar Por aquel amor ingrato que se fue sin regresar Baile, baile, baile y toca el pajarito A este no, a este no A lo que está en el barco Rico pajaro azul Es el trago de las fiestas que alegra el corazón Es el trago de las fiestas que alegra el corazón Hay tomando este trago viejas penas olvidar Hay tomando este trago viejas penas olvidar Por aquel amor ingrato que se fue sin regresar Yo lo pido, yo lo pido, yo lo pido sin parar Ese trago, ese trago que es muy rico y popular Yo lo pido, yo lo pido, yo lo pido sin parar Ese trago, ese trago que es muy rico y popular Que lo beban, que lo beban, que lo beban sin parar Que lo beban, que lo beban, que lo beban